¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tendera, qué tendera, quién te pudiera comprar? ¿Qué tendera, qué tendera, quién te pudiera comprar? Ojalá y que yo pudiera. ¡Ay, la, la, la! Ojalá y que yo pudiera por lo menos entonar como entonar las sirenas sobre las olas del mar. ¡Franquia, París y Empala, Roma, Londres y Turquía! ¡Ay, que París y Empala, Roma, Londres y Turquía! ¡Pero Asia no se acompaña! ¡Ay, la, la, la! ¡Pero Asia no se acompaña! ¡Puerto Rico y Oceanía! ¡Ay, está bien la Gran Bretaña! ¡No se cae la tierra mía! ¡Vamos, Júlia! ¡Vamos, Júlia! ¡Vamos, Júlia! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! La sirena del amor me dicen que es muy bonita La sirena del amor me dicen que es muy bonita Yo la quisiera encontrar Yo la quisiera encontrar Y besarle tu boquita Pero toma esa anima No se puede nadir quitar Y besarle tu boquita Que no te asegura bien tu vida Marineros si te parcas Asegura bien tu vida No te vayas a carcar No te vayas a carcar En una verca podrida Y te vayas a quedar Cuando te hagas poco arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!